Te hice un pastel. Oh, ¿de qué sabor es? Sabor pastel. Me gusta cantar. Me gusta bailar. Me gustan los trenes. Oye, la palabra crédulo está ahí arriba. Ah, sí, es cierto, y robaste mis pulmones. Muere, papá. No lo harás esta vez. Y dijeron que nunca podría enseñarla a conducir a una llama. ¡No, llama, no! Doctor, creo que soy homosexual. ¿Por qué crees eso? Muy bien, ¿eres un hombre o un ratón? Niños, ¿les traje galletas? Me gustan los trenes. Desmond, el oso en la luna. ¿Y cómo llegué aquí? Eso es todo. No sé leer. Pelea de gatitos. ¡No, espera! ¡Soy alérgico a la dorabilidad! ¡No! ¿Qué estás haciendo, hijo? Me gustan los trenes. ¡Ja, ja, ja! Sí que te gustan. ¡Ey! ¿Sabes quién es gay? ¡Tú! ¡No puedo esperar para empezar a comer esto! ¡Claro que puedes! Sí, tienes razón. ¡Cake bomb! ¡Fuuu ¡Suscríbete! ¡Gracias!